hoy iniciamos con el evento fuego y hielo ya ustedes ya vieron pues las cartas que salieron salió el primer equipo algunas están muy chéveres otras pues más o menos pero por lo menos si hay un sbc que es muy muy llamativo hay que decirlo hay que ver cuánto tengo aquí progreso voy súper atrás listo listo y es el señor sterling sterling tanto fuego como hielo voy a tratar de hacer el vídeo medio corto porque la verdad la garganta la tengo súper jodida entonces no no dice que ni siquiera puede hacer un stream tan largo como quería tuve que probar bastante a sterling les digo pues para lo que yo pruebo un jugador que yo lo pruebo tres cuatro partidos tuve que probar como diferentes contextos lo probé cuatro partidos cinco partidos luce extremo luce mso y extremo izquierdo también listo el de hielo hay mucha review del de fuego hablar un poquitico lo que creo el de fuego lo que he visto el de fuego y eso pero el mío es el de hielo ya explicaré por qué antes de esto gente pásense por el canal de de twitch haremos unos sorteos sortaré un fc 24 sortaré dos este rally de ea ese juego para play si no estoy mal y para xbox vamos a soltar ese balón de la liga pero mañana entregamos esta camiseta ya al girona una camiseta que tengo por ahí nacional también la vamos a sortear seguramente y bueno listo para no alargarme más y que el vídeo sea ocho minutos exactos porque es que el dolor es fuerte vamos de una vez con sterling pase por las diferentes redes sociales pues que voy subiendo material ahí listo bueno cinco de skills cuatro piernas elevado en ataque medio en defensa ed md mi mco a diferencia del otro que creo que trae ed e y dc estas posiciones me gustan más que éstas y éstas sólo de mco pero bueno ahí va el ritmo tiene tres puntos más de velocidad sprint dos puntos menos de aceleración el físico los dos son muy parecidos el regate es mejor el regate de de este y una parte importante y algo en lo que yo digo y ahí definitivamente ese otro sterling tiene cositas de sede fuertes sobre todo el tiro póngale esta compostura pero le pone 81 compostura que para un delantero si es importante la compostura pases flojos los dos los dos tienen pases flojos el efecto de los dos creo que creo que está bien suerte déjenme miro por acá el efecto efecto no el otro tiene cuatro puntos más eso es muy importante y el tiro el de este no es malo pero el del otro 91 91 91 si no estoy mal no no si así como lo acabo de decir el posicionamiento de ataque si está casi igual la visión este estado un punto más también casi igual digamos centros muy parecidos bla 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 estilos en cierto punto me gustan más los estilos de éste claro porque van enfocados por banda sólo le faltaría sangre fría de resto este sí me parece una pendeja obviamente sólo para hacer cosas bonitas goles bonitos pero el primer toque es muy bueno el naruto muy bueno cuando vas corriendo el técnica para que para que vas corriendo sueltas el de correr y oprimes el técnico diagonal y esa jugada sirve bastante pues gente de nuestro nivel no entiendas eso ya la gente mejor nivel pues de pronto no 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 le funcionará eso también vamos ahorita con las imágenes de sterling que son bastantes imágenes que tengo para decirles a ustedes si vale o no la pena déjenme miro de una vez el precio son como cuatrocientos setenta mil monedas que cuesta sterling no es un sbc tan barato por eso tampoco es tan fácil hablar de él o tan a la ligera este 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 tiene cinco de skills el otro tiene cuatro este tiene cuatro piernas y el otro tiene cinco gente igual las cinco de skills siguen siendo muy muy importantes con rayo no uso en cinco de skills debería usarlas porque hay gente que piensa que cinco esquinas para hacer cosas bonitas no 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 es que vas a necesitar esa lástica invertida o esa lástica hacia adentro en ciertos momentos y alguna que hoy y también digamos obviamente un verba es muy diferente con cuatro esquinas con cinco esquinas es muy diferente entonces ese es el punto de las cosas y un verbo pues se hace con cuatro no pero con cinco pues mucho más mucho más ágil a la vaina acá obviamente están estos es porque estaba estaba tratando de sacar los punticos esos de experiencia de de estuani no en el último partido los otros y pues jugué ahí con mbappé y todo el mundo vamos de una vez con imágenes del señor sterling les digo si para mí vale o no vale la pena rola cree que eso ahí estamos gente el primer partido que jugué que fue en vivo sterling no se giraba era como si tuviera un davinson con cinco de skills y la gente se dio cuenta y yo decía eso no puede ser culpa de sterling tiene que ser la conexión o algo así bueno aquí sterling empieza con un buen pase el pase de sterling me gustó me gustó para hacer un pase tan de m vean aquí cómo se gira chao chao no lo vuelves a ver no lo vuelves a ver pero importantísimo esto gente si sentí mucha diferencia entre un sterling con cazador a un sterling sin cazador no estoy diciendo que sea en lo mejor ponerle cazador porque todo más faltaría long shot pero si para la velocidad sprint si se le nota la velocidad sprint cuando no tiene cazador aquí es para que vean una jugada en lo que es flojo sterling o sea literalmente en el cuerpo le van a ganar relativamente fácil pero en esto si es fuerte ven la diferencia ese es un verba con cinco skills y ese es un buen pase para un tipo que no tiene pase largo y es el con la pierna débil ok entonces viene ahí sterling de nuevo otra vez todos estos partidos abusamos por banda porque la idea era probarlo a él hubo un partido bastante interesante les digo que iba perdiendo 4-0 contra una persona que jugaba mejor que yo que sí que yo sólo estaba usando sterling pero igual el tipo tiene mecánicas que yo no tengo terminamos 4-3 y sterling ayudó mucho vean vean acá cómo se va con el technical y no es el plus y vean acá está lindo ahora ese lateral no era como tan bueno no pero pues ahí ven lo que puede hacer sterling otro verbal y bueno ahí termina la jugada acabamos de nuevo le ganan a sterling la recuperó con de jong y otra vez con sterling zongas vamos a correr muy ágil el balón pegado al pie muy eléctrico más eléctrico que rafinha martinelli que el mismo wright posiblemente vean esa velocidad esa velocidad termina generando goles claramente bueno seguimos con más imágenes otro partido más acá ya usamos a veces ya lo usamos de mco entonces ahí vamos con movimientos hacia atrás y un poquito para ver si alguien como que se desmarca y vean vean cómo se va fácil ahí ahí bueno ahí le hicieron falta menos mal pero bueno no la pitaron porque esa ley de ventajas ustedes saben que es rarísima a veces acá sterling se gira hill to hill chao bien buena definición no ahora en una definición que vieron antes si le falta un poquito más tiro a este sterling si le falta o sea se nota pero en acá toda la combinación que se puede hacer de skills y en las que él de todas formas va a tener el balón cerca y eso va a generar un buen desequilibrio claro la idea no es hacer skills por hacer no eso sino recuperamos con alaba que es una bestia oigan vean esa velocidad por favor ahí lo está persiguiendo bueno bandegue estaba ahí pero cuando lo persigue a ver gente y ustedes no tienen puesto cazador o algo que le dé ritmo se le nota porque jares lo termina alcanzando porque me pasó como les digo contra el rival ese que que me tenía 4 le gana a jares bien un mal control que hace el rival me parece pero pues bien y le ganamos la línea de fondo al militado este verde si no estoy mal y gol de mbappé acá recuperamos con sterling nos vamos haciendo con él hacemos una pared ya después yo me equivoqué digamos acá vean otra vez no se deja quitar el balón tan fácil acá yo me equivoco en el pase pero bueno termina haciéndole falta a van deik y cobro el penal entre comillas imparable no sé si todavía está así pero bueno quería probarlo a ver qué pasaba pues igual mi rival se tiró al otro lado entonces es difícil determinar si todavía sirve o no sirve entonces gente vale la pena sterling hablándolo de una forma aislada vale totalmente la pena es un tipo muy ágil con una buena pierna mala con un pase mejor del que dicen sus stats sin ser un super pase si luego para mí lo ideal no es mco pero también depende qué tipo de mco uses tú si usas mco de crear las jugadas con una skill de una pared y entrar al área y patear y eso sí pero un mco que reparte juego no tanto porque en algún momento se va a sentir su pase largo que es menos de 80 menos de 75 de hecho ahora por banda si es un dolor de huevos este tipo súper rápido muy ágil medio handicaposo pero igual si es de esos que tú vas a recibir de espalda un jugador alto mete el pie ahí relativamente fácil por eso no lo veo tan delantero ni siquiera al otro con todo y lo bueno que pueda hacer porque un van deik se lo come vivo yo sé que van deik se come vivo a todo el mundo pero digo o sea que casi ni te deja recibir por la falta de cuerpo que tiene sterling ahora hablando sólo de este sterling vale la pena por lo desequilibrante que es porque es muy difícil de marcar porque cuando puedes pues meter bien su velocidad no vas a notar la diferencia todas las opciones que puedes crear con él por banda seguimos o sea hay diferente estilo ya para jugar pero por banda todavía sigue siendo o sea si sigue haciendo mella en el rival para hacer pasecito de la muerte como ustedes vieron ahí de mco pues un mco con características de agilidad de rapidez todo eso bien entrando al área pateando está bien ahí su long shot no es tan bueno le falta fuerza de tiro ahora calidad precio estando cerca de los toti yo no podría recomendarlo porque estamos muy muy cerca de los toti entonces calidad precio no es que se quede corto en los toti nada es una pendejada que dice la gente gente entienda una cosa hay muchos que no ven las reviews solo ven el título y dicen ay pero usted recomienda si no ve la review segundo usted puede opinar de un jugador si no lo ha usado pero que opine por encima de alguien que lo usó no solo yo sino otros como he visto en otro lado pues es complicado porque eso también he visto con otros jugadores por ejemplo stones entonces sterling muy bien si lo quieren hacer les va a rendir sí o sí ahora si tienen a right no necesitan a sterling así de sencillo right tiene una mejor definición siento que le quitan el balón en menos fácil por el cuerpo aunque no es tan grande el ritmo de right es mejor que el de sterling sin química ojo sin darle catalizador sin darle cazador ni nada de eso en ese sentido lo siento mejor a right yo no veía que lo alcanzaran como a sterling sin el cazador no es más ágil que sterling eso sí pasan igual yo creo entonces siendo así pues si lo tienes a right no necesitas a sterling listo es un poco más completico martinelli tal vez por el cuerpo porque también me van a preguntar por él pero es mucho más ágil vas a crear más opciones de pronto con con sterling y ya hablando de este sterling y el juego que claramente no lo probé vamos a ver si lo puedo probar por lo menos me voy a poner a ver reviews para en vivo hablar de eso hay muchas reviews de él gente el tiro de ese sterling tiene que ser muy bueno pero por banda yo sí prefiero a alguien más desequilibrante con las skills y la agilidad que igual es muy muy parecida este sterling se le siente flojo el tiro no es un tiro malo sino flojo o sea no es un super tiro como el de Rafinha que también es flojo pero mejor el de sterling entonces yo por cuál de los dos me inclinaría realmente para mí está la respuesta ¿de qué forma usa usted su extremo? ¿de qué forma lo usa? si usted tiene un extremo para hacer goles pues lo mejor es que vaya por el otro porque el otro va a ser igual de desequilibrante solo que sin las 5 skills y va a patear mucho mejor va a definir mucho mejor si usted usa su extremo para crear opciones si los que van corriendo por banda pasecito también con el mismo de vez en cuando definir pero sobre todo explotar la banda y eso pues obviamente es mejor el de hielo yo creo que cualquiera de los dos se aprovecha teniendo a Wright no necesitas a ninguno de los dos teniendo a Martinelli no necesitas a ninguno de los dos eso sí este sterling es más ágil que cualquiera de los dos que nombre se les quiere bendiciones con esas nalgas adiós